Esta carta me está indicando que gente muy querida del espectáculo, gente mayor, arriba de 70, 75, 80 años. Cierta cubana, Moni Vidente predijo. Antes que todo los invito a que se suscriban a este canal y activar la campanita y así poder tener las mejores noticias de la farándula. La famosa Moni Vidente precisó que en sus visiones se le presentó la imagen de los famosos mexicanos que dejaran de vivir por complicaciones del COVID que ha originado la actual contingencia sanitaria o de alguna enfermedad relacionada con los pulmones. Manuel el Loco Valdez padecía desde hace 3 años cáncer de piel, aunque después le provocó metástasis en los pulmones. Ante la dura noticia de la partida de Manuel el Loco Valdez este viernes 28 de agosto, se revivió un video en el que Moni Vidente predijo su desaparición. En ese momento, la cubana advirtió que 3 famosos mexicanos perderían la vida, entre ellos un comediante muy popular de más de 80 años de edad. Y es que, de acuerdo a Moni Vidente, la carta 13, que representa los fallecimientos, dominaría en muchos sentidos, incluso, en el medio artístico, donde ya se cumplió, lamentablemente, una de las primeras predicciones que trajo para México y para el oemio artístico. Que va a ser un comediante de 80 años, o hasta más años. Que va a ser un artista, otro hombre, arriba de 75 años. Y una mujer cantante, muy querida por el pueblo. El famoso comediante mexicano, Manuel el Loco Valdez, dejó de existir a las 3.40 de la madrugada de este viernes 28 de agosto, a causa de complicaciones generadas por la enfermedad de piel que padecía desde hace años, y que lo mantuvo delicado desde hace días en su casa, según declaró hace días su hijo Manuel G. Valdez. La noticia fue dada a conocer por su hijo Pedro Valdez Larrañaga, quien publicó en sus redes sociales un mensaje de despedida para su padre. Gracias siempre por todo. Te amo. Que tu camino sea luminoso, ahora eres eterno. Gracias, gracias y más gracias. Te adoro padre hermoso, escribió. No olvides suscribirte a este canal, y activar la campana, y compartir con tus amigos para que estén bien informados de lo mejor de la farándula. No olvides suscribirte a este canal.